Tipos de fitoremediación. Existen diferentes tipos de fitoremediación, dependiendo del mecanismo que se utilice para tratar el contaminante, como son la rizodegradación. Es la destrucción del contaminante en la zona que rodea las raíces de la planta utilizada, debido a la secreción de sustancias desde la raíz que suministran nutrientes para mejorar la eficiencia en el metabolismo de los microorganismos. La fitoextracción es la captación de contaminantes por las raíces de la planta, para ser acumulados en sus tejidos o para ser traslocados hacia los tallos y hojas. La fitoestabilización es la reducción de la movilidad de los contaminantes en la zona de estudio, gracias a la producción de compuestos químicos que absorben y forman complejos que inmovilizan los elementos que están causando la contaminación. La fitodegradación es la incorporación de las sustancias contaminantes al metabolismo de las plantas y su posterior degradación a través de enzimas. Estos procesos de fitoremediación pueden ser aplicados para la remediación de aguas y suelos contaminados con compuestos orgánicos, solventes clorados, agroquímicos clorados y organofosforados y metales pesados. Gracias. 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 Gracias.